La última vez que platicamos Belly, digamos en otro contexto, supimos muchos géneros musicales y muchas canciones de gustos culposos que de repente escuchamos a Belinda cantar Limp Bizkit y Cártel de Santa. Existe, me encantaría la pregunta para todos, existe esos placeres culposos que dirían, ustedes no saben, pero a mí me encanta tal canción y jamás nos hubiéramos imaginado que en los gustos de la josa de Belly y Belly encuentra esa discografía en su interior. Todos tenemos, yo creo que es un error a lo mejor clasificar a alguien, o sea, yo creo que todos tenemos, podemos cantar lo que queramos, podemos escuchar lo que queramos, aunque a lo mejor y no sé, alguien parezca fresa no significa que no le va a gustar una canción de rock and roll o alguien que sea romántico no le va a gustar una canción de hip hop o de rap. Yo creo que la música es universal y nos mueve diferentes fibras, diferentes partes en nuestras emociones, entonces a mí me gusta toda la música, Limp Bizkit, Limpin, Cártel. Imagínate en mi caso que a veces tengo el privilegio y honor de salir al escenario a estas alturas de mi vida, seguir defendiendo canciones infantiles, no sabes lo complicado que es, porque hay que salir ahí afuera realmente a creértela y realmente a conectar con circunstancias, momentos de la vida que pasaron hace mucho tiempo, pero bueno, para ese niño que tú llevamos dentro. Siendo la ficha roja, pero ya más. ¿Qué pasó, compadre? Yo soy la ficha amarilla. Tú eres la ficha amarilla. María José. Bueno, yo tampoco siento que tengamos gustos culposos, o sea, a mí me gusta la música en general. Hay música que tal vez no consumo tanto, ¿no? Pero, o sea, yo puedo poner salsa, puedo poner a la India, puedo poner flamenco que me fascina y que siento que lo llevo en las venas. Me fascina el R&B. Sí escucho de todo. Pero sobre todo, por ejemplo, música en español, bueno, Cecilia Toussaint me fascina, Eugenia León, o sea, toda esa música así, más de antaño, me encanta. ¿Quieres ver el video completo? Aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.